Radio Teletaxi Radio Teletaxi Radio Teletaxi Radio Teletaxi Radio Teletaxi Radio Teletaxi me contratan en geriátrico de aquí de Cataluña y lo veo para ir a cantarles es gratificante justo cuando voy a cantarles allí a los abuelitos y están allí la verdad es que yo la primera vez que fui ya después me hago fuerte e intento sacar el bolo para adelante pero la primera vez que fui me emocionaba bueno tú es que haces canciones muy bonitas eso lo llevas ahí bien la pregunta es también a qué huele el éxito porque tú lo hueles de una forma especial no, el éxito no es que viene solo justo porque si te refieres a por ejemplo a darle besos con cariño es un tema que ya estaba grabado por la elaborada flamenca y bueno lo grabamos en un disco que reunía a los artistas de Barnabox Music en aquel año y escuchaba el tema darle besos con cariño con lo bonito que es que no suena que esto y lo otro y decidí de de grabarlo y salió para adelante muy bien necesitaba ese el transmitir darle el sentimiento que merece la canción la letra el contenido de la letra precioso el tema y ahí cantándole a la Virgen del Pilar también a la Virgen del Pilar a la Virgen del Pilar es un paso doble que me encanta precioso y la de Murcia Reina Flores eso es un pelotazo si es precioso ese tema también muy bien muy bien y nada ahí decidimos en cierta ocasión pues en cada disco meter a algunas cancioncitas de regiones de nuestra tierra la pregunta siempre es la gente ¿cómo se puede hacer con los discos de Javier Ginés? pues por suerte voy recorriendo toda Cataluña allá donde me llaman y y es que los discos se compran en los directos justo los discos cuando actúan cuando actúan después de la actuación que tú has dado ahí el dos de pecho y estás allí con la gente firmándole los discos y haciendo fotos y lo que haga falta ¿no? eso es primordial eso es claro luego yo he intentado dejar un disco en la localidad donde vivo en algunos bares de algunos amigos ¿qué vas Javi? se ha vendido uno se ha vendido dos no no los discos cuando tú vas actuando sí pero de todas maneras tú le cantas a Girona con una persona muy agradecida por Girona triunfas mucho ¿no? en Girona es la provincia que más actuaciones me salen en Girona empezó desde Blanes Lloret Palamós Torroella de Mongrí Uló tengo muy buenos amigos en la Casa Andalucía de La Garrocha son muy buena gente sí Gerona Figueras digo sí porque los conozco y sé que son muy buena gente muy buena gente tienen una sede allí una entidad preciosa que lo levantaron ellos con sus propias manos y hay muy buena gente en la en la Casa Andalucía de La Garrocha de Uló bueno 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 y el jubilado español ¿qué? otro visitazo el jubilado español un visitazo hombre fue fue incluido en mi segundo disco y la verdad es que junto con María de la Cabeza y otras canciones que también interpretamos y cantamos en los directos en las actuaciones y el jubilado español siempre va conmigo siempre y la canción dos idiomas no la canción de mis dos amores mis dos amores eso es un temazo eso es un exitazo yo te agradezco porque no había manera donde hacerse con ella ¿ves? exactamente por eso lo he metido en este disco porque digo y la persona que quiera el tema de mis dos amores entonces pues yo lo he versionado en paso doble y y a ver el resultado que tiene yo bueno de momento la he cantado un par de veces en las en las últimas actuaciones que he hecho y la gente pues la gente conoce la letra y entonces pues bueno está muy bien la de el cumpleaños también es muy bonita un tema muy bonito aquí lo pide mucho la gente sí sí concierto sí pero muy bonito y por las redes sociales y eso ¿cómo te mueves? fatal un desastre ¿sí? sí soy un desastre para eso justo la verdad es que tengo un club de fan ahí que lo sacó una prima de mi mujer hizo una página con el con la página de bueno Javier Ginés club de fan y lo llevaba a ella pero ella pues se cansó un poco me lo pasó a mí luego yo tenía otra que ponía Javier Ginés cantante y al final voy a quitar la de fan porque claro eso lo tiene que llevar una chica un chico que ¿sabes? desde otra perspectiva ¿no? claro poner yo en esa página algo de mí pues dice hostia no va acorde ¿no? entonces me he quedado con una página entonces estoy ahora mismo en eso en ese proceso de ordenar mis redes sociales para que la gente no se haga un lío a la hora de conocer a Javier Ginés y los toros ¿qué tal? ¿cómo te llevas con los toros? ¿te gustan? ¿los? los toros ¿los toros? donde se ponga la buena corrida ¿no? que se quite el fútbol que se quite el fútbol ahí está le cantaste también a José Tomás torero eso es sí eso fue muy curioso mi hermano se llama muy bien con Antonio con su hermano vive en Estepona en la provincia de Málaga y entonces era en aquel momento cuando José Tomás estaba triunfando vine a verlo a la monumental y bueno un paso doble muy especial porque yo no soy autor yo soy cantante y ese tema lo escribí yo anda entonces pues me fueron saliendo palabras me fueron saliendo en francés y la música me salía sola y salió José Tomás salió José Tomás que es un paso doble torero muy bien instrumentado muy bien hecho ahí estamos repasando canciones de Javier Guiné y escuchando canciones que están incluidas en este disco nuevo que se llama Guinés a un paso doble a un paso doble que es un paso doble a un paso doble exacto dos pasos a la vez bueno y a ti te da lo mismo cantar flamenco que copla que bachata que lo que pille ¿no? sí a ti te gusta todo a mí me gusta todo es que a lo largo de mi trayectoria musical ha sido también un poco por necesidad justo porque como hago todo tipo de actuaciones en todo tipo de sitios digamos que te obliga el lugar a poder hacer una bachata porque te la piden a poder hacer una cumbia porque quieren bailar poder hacer y ahora claro y de buena primera te salta y cantate un fandango oye tú el salto ¿no? de una bachata a un fandango a ti te da muy bien lo canta y fenómeno es que los fandangos fue con lo que mis padres se dieron cuenta que este niño sabía cantar y fue con 7 o 8 añillos que mi padre dice entonces empezaron a comprarme la cinta del cabrero y del pago toronjo y el niño no jugaba a la pelota jugaba todo el día con el radio cassette puesto y sacando fandanguillos ¿no? y así arrancó el niño nadie está hombre un poinche de calle es muy bonito ¿verdad? sí es muy bonito el canto de todas maneras Javier vivir de la música tampoco es fácil no no es fácil no, no con la canción que has grabado de Antonio Alemania dos idiomas dos banderas ¿te sientes también identificado? mucho mucho claro que vamos bonito es un maestro Antonio Alemania es un maestro de la sevillana y de escribir esas letras ¿no? y es un sentimiento el que tenemos nosotros que vivimos aquí y que cuando damos Andalucía nos dice ya está aquí el catalán y aquí no eres no eres catalán eres un forastero claro mira este es Andaluz este de allí vino aquí a buscarse la vida aquí a Cataluña aquí eres Andaluz allí eres catalán claro allí eres catalán verdad es una pasada ese tema bueno ¿y cuántos años llevo allá cantando? eh a ver si miramos yo el contador lo puse hace unos 10 años ¿vale? que fue cuando yo le eché valor y me presenté a Leo a Leo Rubio y le dije que que había que hacer para poder cantar yo mis propias canciones ¿no? que si que si estaba él interesado en poderme escribir ¿no? ahí empezó todo ¿no? hace 10 años que cogí yo las riendas de de la de la música ya con canciones mías ¿no? y la relación con Leo Rubio ¿qué tal? es estupenda ¿eh? ¿qué va y bien? fantástica y le cantas también a la suegra ¿no? sí el paso doble de Luis Lucena ahí que rescaté de un vinilo de Luis Lucena ¿cuántas canciones has cantado? varias ¿no? pues de Luis Lucena mira es mi niña bonita si se puede considerar de Luis Lucena porque creo que también la contó anteriormente eh ¿cómo se llama este cantante? ahora no me acuerdo pero Luis Lucena fue del que yo rescaté es mi niña bonita que también está grabado en uno de mis discos en vida mía Paquito Jerez Paquito Jerez me parece que también la grabó es mi niña bonita y yo bueno pues la quisimos hacer en vals y salió muy bonito ¿no? quedó fenomenal quedó fenomenal el Daniel hizo un buen trabajo ahí con la canción de mi niña bonita ya te escuchamos escuchamos un poquito ya verás Javier Jerez hoy nos visita aquí en la entrevista de todas maneras lo tuyo es poquito a poquito por supuesto es lo que me ha me ha enseñado este mundillo ¿y te consideras ya el arrebato catalán? has dado ahí en el clavo ¿eh? si no si has dado en el clavo porque porque si tengo ese arrebato tengo ese tengo ese arrebato de de por qué no uno que vive aquí en Cataluña puede cantar un paso doble bien cantado una sevillana bien cantada un fandango ¿vale? uno da igual donde viva si lo que estás cantando lo estás cantando con sentimiento e intentando transmitir selo a la gente lo que pasa es que tú estás viviendo también muy deprisa ¿no? sí porque criar a dos niñas chicas te hace vivir deprisa y la estoy criando yo justo además ahí 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 bueno ¿y qué te queda por hacer aún? mucho mucho siempre es incierto porque el futuro tú no lo puedes prever ¿no? prevenir pero pero creo que queda mucho aquí que dar todavía ¿no? pero sobre todo eso sobre todo lo que me ha enseñado es a tener paciencia y ir pasito a pasito como dice el Luis Fonsi ahí bueno ¿y querías comentar alguna cosa que no te he preguntado? no yo estoy aquí para lo que tú quieras gusto también tuviste el olfato fino y cantaste esa canción que es un éxito de Valen sí loco por ella loco por ella también sí era un tema también que oía mucho en Teletaxi y pensé que si la llevaba a los escenarios a mis bolos podría gustar y está gustando mucho me la piden mucho la gente de Valen muy bonita ay Dios mío qué canciones más bonitas más preciosas Javier Ginés si alguien está interesado contigo tienes un teléfono de contacto o se pueden poner en contacto de alguna forma claro que sí venga claro que sí mi número de teléfono es el 630 630 70 70 86 86 15 15 15 para contrataciones para ponerse en contacto con él Javier Ginés 630 70 86 15 pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy un ratito muchas gracias a ustedes y a seguir triunfando y haciendo feliz a la gente gracias justo agradezco muchísimo la confianza que me dais a todos los que trabajan en el grupo Teletaxi que son muchos y son muy buena gente y formas parte ya de este grupo exacto yo cuando veo a Juan Carlos que está hablando con él a María José a Richard a Robert la verdad es que como dice la sevillana con la mirada se entiende la buena gente y la verdad es que estoy muy agradecido del apoyo que me brindáis y de como digo siempre orgulloso de pertenecer a esta casa a Radio Teletaxi pues venga Javier Ginés muchísima suerte muchas gracias a siempre campeón un abrazo si voy como cada año yo 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 ¡Gracias!